Muy buenas noches, ¿cómo está toda la gente? ¡A ver arriba! ¡Sí! Tu voz fue al americano, 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 siéntame que tofafá, tú vuelves a ver a la moda, mas si bebe de whisky en soda, o te sientes disturbá, bailas el rock and roll, jugas al béisbol, la plata del camel, quien te la da, la billetera de mamá. Tu voz fue al americano, 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 mas si nati ni tali, siéntame que tofafá, ok napolitán, tu voz fue al americano, tu voz fue al americano. ¡Sí! ¡Abre esas palmas y nos acompañan! ¡Eso arriba! ¿Cómo te va a entender quién más te quiere? Si vuelve a hablar mitad en americano, cuando haces el amor bajo la luna, también vuelves a decir, I love you. ¡Sí! Tu voz fue al americano, 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 siéntame que tofafá, tú vuelves a ver a la moda, mas si bebe de whisky en soda, o te sientes disturbá, o te sientes disturbá, bailas el rock and roll, jugas al béisbol, la plata del camel, quien te la da, la billetera de mamá. Tu voz fue al americano, 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 mas si nati ni tali, siéntame que tofafá, ok napolitán, tu voz fue al americano, tu voz fue al americano. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Tu voz fue al americano, 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 mas si nati ni tali, siéntame que tofafá, ok napolitán. Tu voz fue al americano, tu voz fue al americano, whisky so de rock and roll, whisky so de rock and roll, whisky so de rock and roll. Muchísimas gracias Cortísimo el aplauso Perpicio Parisi Gracias mil amores Teijato bravísimo Mamma mia que inicio Y un aplauso grande para Renato Carosone Que inicio, ¿verdad?